Efectivamente, los casos de dengue siguen en aumento en el país. Ya son más de 20.700 casos los que se han confirmado un 60% más de casos en comparación al año 2021. Siete personas fallecidas confirmadas por esta enfermedad. La última persona, un niño de siete meses que falleció la semana pasada, el cual fue reportado por las autoridades del Hospital Escuela. Es necesario que las autoridades de salud puedan y fortalezcan las campañas de limpieza, de destrucción de criaderos, de aplicación de larvicidas, de fumigación y sobre todo que la población hondureña se concientice y que entienda que hay que hacer limpieza en su hogar y en su comunidad. Gracias por ver el video.